¡Viene el pitcher! ¡Viene el Barajón! ¡Abierto! ¡Una bola y una extrañada! ¡Abre sexta entrada! ¡Dos por cero! ¡Viene el pitcher! ¡Viene el Barajón! ¡Lleva dos y uno! ¡Dos bolas y una extrañada! ¡Corredores en la tercera y la segunda! ¡Viene el pitcher! ¡Viene el Barajón! ¡Viene el Barajón! ¡Bola del Barajón 3! ¡Tercera bola! ¡Ahí se empieza! ¡Está obligado al centro! ¡Al centro! ¡Aficionado! ¡Los manos déjalo! ¡Está obligado al centro! ¡Está obligado al centro! ¡Viene el Barajón! ¡ newspaper! ¡Sí! ¡Det corruption! ¡Vámonos! ¡Aquí salimos al centro! Viene el pitcher Está llena cabrón